El Administrador General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el ingeniero Irving Hallman, se reunió con los miembros de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información, Innovación y Telecomunicaciones, Capatec, iniciando las conversaciones con los sectores involucrados en el desarrollo de las tecnologías en el país. Hallman indicó que el encuentro es para afianzar el compromiso que la IG mantiene con las organizaciones y grupos empresariales encargados de proveer, capacitar y promover el uso de las herramientas tecnológicas e innovadoras que buscan convertir a Panamá en hub de innovación de las Américas. Por su parte, el presidente de Capatec, Roberto Melo, manifestó que hay mucho que hacer en esta materia y que la Cámara se mantendrá como aliado de la IG, apoyando las iniciativas que se impulsan para generar innovación al país. La visión es realmente enlazar y hacer que todas estas entidades del Estado, las universidades, el sector privado, se dinamice y hagan programas en equipo para que estos programas ayuden a crear sinergias y hacer que el sector de tecnología crezca. Panamá en el tema de tecnología tiene un impacto horizontal en todas las industrias y ayuda a que se crea innovación a nivel de el país y esto impulsa a que Panamá pase de una economía basada en los recursos y una economía basada en los servicios a una economía basada en la innovación y a eso lo acoportamos con una visión común con la IG. También estuvieron presentes en la convocatoria el director nacional de proyectos especiales y cooperación internacional de la IG, el ingeniero Ignacio Molino, mientras por Capatec también estuvieron Glenn Hong, vicepresidente y los directores Marco Salas, Jaime Blanco, Jorge Ledesma y Marina Juanes.